Aparece el Albacete por banda izquierda buscando un centro, varón raso... Tomeo Naval, que parada después del taconazo de Alberto Quiles atacando ese primer palo. Tomeo a bocajarro evita el segundo del Alba, su ex-equipo. Ahí está, en una baldosa metió el pase para el disparo de Lago Junior, la manopla salvadora de Alfonso Herrero. Sí, buena parada porque no era fácil, venía con el bote justo delante y hizo bien el no intentar bloquearla. Más del Málaga, otra pelota buena para el área, Yanis pasa de la vuelta, el disparo... ¡Qué pierna, qué pierna, qué tibia de oro de Joaquín Izquierda! Pero ¿dónde salió esa extremidad derecha del portero que ahora mismo se erige en el héroe? ¡Pierna izquierda al golpeo desde los 11 metros! Álvaro Jiménez, gesto de concentración entre palos Andrés Fernández, uno de los veteranos guardamitas de la categoría. Álvaro al golpeo, Jiménez le pega... ¡Adivina Andrés Fernández, la parada del guardamita, el levante para mantener el 0 a 0 en la marata! El toque bueno, precioso, bonito de Dubasín en el envío de Guille Rosa. Saltaba a Otero, le dejó pasar Chico, la tiene Keipo... ¡El toleite, qué mano! ¡Qué mano ha sacado abajo el toleite! Con la dificultad que entraña mover esos prácticamente dos metros a red de hierba, intentando Dani Keipo agarrar al contrapaso al arquero brasileño del Deport... ... ... ... ... ... ...